Además, hacemos un agradecimiento especial a nuestros invitados, la señora Ana María Mendoza Martínez, que viene en representación de la comunidad de Jauregui, la maestra Lilia González León, representante de universidades y de UNITESMA, y la licenciada Brenda Barrios, gerente general del Hotel Pacto Ancelana. Como primer punto, sabemos la palabra a la licenciada Araceli Torres Correa, quien nos hablará de la importancia del periodo vacacional para la ocupación hotelera y la llegada de visitantes. Muchísimas gracias a todos por estar acompañándonos el día de hoy, a mis compañeros del Presidio, importantes impulsores de la actividad turística y precisamente del periodo vacacional de Semana Santa, que lo tenemos ya prácticamente a unos cuantos días. Como bien lo habíamos comentado ya en algunas sesiones con ustedes, con medios de comunicación, con la audiencia en general, bueno, durante el periodo de Semana Santa, que está comprendido el sábado 9 de abril al domingo 25 del presente año, vamos a tener una gran oportunidad de disfrutar y conmemorar diferentes actividades relacionadas, no solamente la parte religiosa, sino además vamos a brindar actividades y opciones a nuestros visitantes de ecoturismo, tanto para nuestros visitantes como para nuestros celayenses. Estamos ya con una proyección de llegadas estimada de 72 mil turistas y excursionistas y estamos trabajando precisamente en buscar una ocupación del 24 por ciento, ¿no? Se la ya vamos a estar preparando estas dos semanas de actividades comenzando con el viernes 8 de abril, en donde empezaremos con una visita a la Capilla de los Dolores, a un posto del Templo de San Francisco, que normalmente nada más se abre en ocasiones especiales. Posteriormente trabajaremos con algunas fábricas de cajetas para iniciar y tomar prácticamente de nueva cuenta la tradición de los altares de Dolores, una tradición que retomaremos por primera vez en esta ocasión con la finalidad de dar a conocer tradición costumbre, apegado a todo lo que nosotros buscamos resaltar y desarrollar de la cultura de nuestra ciudad y obviamente agradecer a la Asociación de Comunicantes de Cajetas que se unen a este proyecto para fortalecer la estrategia de promoción de nuestra ciudad. También estamos trabajando en coordinación con Canirán, que ha estado preparando una ruta gastronómica, pensando en satisfacer los valores más exigentes, tanto de propios como de extraños, y darnos a conocer precisamente, seguir fortaleciendo el turismo gastronómico en nuestra ciudad, que nos ha posicionado como uno de los destinos más importantes en el centro del país. También el apoyo de las comunidades, muchísimas gracias por sumarse a este proyecto de fortalecer y de reconocer las bondades turísticas de nuestra ciudad, de reconocer lo bonito que es Celaya, en donde vamos a estar trabajando y vamos a estar integrando a este proyecto a las comunidades de Canoas, Jauregui, Capolines, en donde Santa María del Refugio, en donde cada una de ellas tiene diferentes actividades para desarrollar. Tenemos, por ejemplo, en Canoas, otros hoteles ecoturísticos como Positos y Finca con Amiles, que también se unen a esta estrategia, en Ojo Seco, bueno, talleres de cocina tradicional, de la recintura, en Santa María del Refugio, bueno, con aguas termales y recorridos en cuatrimotro a caballos a través del centro ecoturístico Lampalapa. También está parte del imperio de Capolines con el hierbatero, una comunidad que cuenta con diversas actividades en materia de herbolaria y preservación de flora endémica y todas estas actividades también se están complementando con un producto que es Ecoaventura, Capolines, en donde se pueden realizar actividades como rappel de 10, 20 y 30 metros, cabalgata y senderismo. Durante también este tiempo, pues, la ciudad se realizará, tendremos recorridos.